Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Moritz Stelmacher y hoy vamos a hacer un taller de Remix y es para principiantes de Web3 y van a aprender un poco de Solidity con Remix. Eso vamos a hacer hoy, pero antes que empezamos tenemos algunos links que creo que es un poco más fácil que ustedes lo tienen si van por ese link acá. Bueno, ahí está como un QR code y también los links que lo pueden usar y así va a ser más fácil durante la presentación que ustedes lo pueden ver y solamente tienen que click on it y no tienen que hacer el QR code otra vez. Así que sería bueno si ustedes hacen eso ahora y después vamos a hacer un minting de NFTs y para eso necesitamos la dirección de ustedes y tienen que instalar Metamask y después cambiar al Network Optimism y después pueden compartir su dirección acá. Así que lo podemos lo podemos whitelist a ustedes, así que ustedes pueden mintar el NFT y también lo pueden dar un poco de IS para lo pueden hacer en Optimism. Así que si durante estoy explicando y hacer la presentación, ustedes ya pueden ir acá y cuando tienen el Metamask, tienen su dirección, solamente lo pueden poner acá. Y eso está bien si ya lo hacen ahora, así que más tarde no tenemos que esperar para todo eso. Así que espero que todos están bien ahí con el link y entendan todo. ¿Sí? Ok, bueno, esperamos un poquito. Ok, perfecto, bueno. Ah, ¿no funcionó? Puedes hablar con este un momento mientras que... Bueno, sí, qué vamos a hacer hoy es al principio vamos a hacer una introducción teorética y eso podemos hacer un poco más corto si ustedes ya saben todo, así que no hace sentido que eso haga más largo, pero si quieren preguntar preguntas o quieren saber un poco más, sí, empiezo con esa introducción para que saben qué hacemos. Y va a ser un poco alto nivel, así que muchas cosas pueden ser que ustedes ya saben. Pero vamos a ver cómo va y si veo que ustedes tienen interés, lo hago un poco más largo y si no, hacemos un poco más rápido. Y después, y eso es que vamos a hacer lo más tiempo que tenemos, vamos a ver la introducción de Solidity, que creo que para todos ustedes eso va a ser lo más importante, como aprender el lenguaje de Solidity para hacer Smart Contracts, los contractos inteligentes en Ethereum. Así que eso va a ser lo más importante y después vamos a acuñar a Mint un NFT en Optimism. Y eso va a ser lo que vamos a hacer lo más tarde y para eso ustedes ahora tienen que entrar a su dirección y tienen que recibir un poco de ease on optimism, así que lo pueden acuñar. Bueno, sí, eso va a ser la agenda para hoy y empezamos con la introducción. Puede ser que es menos de 30 minutos, vamos a ver. Bueno, creo que ustedes todos saben por alto nivel por qué estamos acá, pero para mí y por qué yo estoy acá y por qué creo que eso es una cosa tan importante, me gusta ponerlo como solamente en algunas pocas palabras, como para condensar qué es la cosa que es tan importante. Y la cosa que es tan importante para mí es que la tecnología blockchain nos permite amanecer datos en una forma inmutable. Así que puede ser que tenemos datos en una forma que nadie lo puede cambiar, nadie lo puede sacar, nadie puede hacer nada con eso. Y eso es creo que lo importante que mucha gente no totalmente entiende qué significa, porque eso significa, creo que eso va a ser una cosa muy muy grande que va a cambiar todo. Casi como 30 años atrás, si dijiste a gente que el internet es un sitio donde la gente se puede comunicar, también nadie sabía qué se hace con eso. Así que eso es creo que una cosa que tenemos datos que nada lo puede cambiar, eso es lo muy muy importante y ahí van a venir un montón de cosas que se pueden hacer que nadie se puede manejar al momento. Bueno, sí, y las situaciones que tenemos ahora son todas muy centralizadas, lo sabemos como Facebook, Google, Amazon con AWS, Entonces, todo esto siempre, no se podía antes tener datos de una forma que nadie lo podía cambiar. Siempre había una gente que en algún tiempo lo podía cambiar si querían. Y eso es la revolución, eso es la cosa nueva si lo ponemos en muy muy alto nivel. Bueno, la blockchain como todos ustedes creo que saben, consiste de bloques de datos y de transacciones. Que no se puede modificar y también son administradas por una red peer-to-peer. Que como cada uno tiene como una copia, un piso de la copia y así que es muy muy difícil para cambiar algo ahí. No se puede. Bueno, si queremos saber un poco más cómo la historia de eso o cómo cambió, es que la tecnología de blockchain se inventó como un libro mayor, un ledger, para registrar las transacciones de bitcoin. La idea era que bitcoin es una moneda, hacer una moneda digital que nadie puede controlar. Y para eso, para tener eso, se tenía que tener una forma a donde se podían almanizar datos sin cambiar, que nadie podía cambiarlo. Y por eso la blockchain estaba inventada. Sí, y la blockchain de bitcoin almaneza transacciones de valor, no transacciones de bitcoin. Eso es lo que consiste la blockchain de bitcoin. Y sí, solamente existe por eso, para hacer transacciones de bitcoins. Y eso es lo que almaneza. Y la blockchain Ethereum ahora es como la revolución, es que no solamente se usa para transacciones, no transacciones de una moneda, pero se usa para programas, para programas inteligentes. Y ahí se almanece los datos y también los programas. Y eso es la cosa que ahora es la cosa importante, la cosa que cambió. Y con eso, Ethereum se permite la creación de un montón de aplicaciones que se pudieran hacer. Ahí ahora es como Vitalik lo llama, la multipurpose blockchain. Ahora no es solamente para monedas, sí que también había monedas. Como en 2017, como había todo el ICO y toda la gente usaba sus propias monedas. Y eso podía hacer, la gente lo puede hacer, la gente usaba, pero también pueden hacer un montón de otras cosas. Como DeFi, como redes sociales y como tokens que en ese año, los NFTs que ese año o el año pasado empezó, que estaba muy, muy grande. Y todas esas aplicaciones es que se puede hacer con Ethereum y que es mucho más difícil de hacer, por ejemplo, con Bitcoin. Bueno, y esas aplicaciones se llaman DApp, como de aplicación descentralizada. Ah, sí, ok. There's, I don't know, si no pueden conectar por Wi-Fi, creo que ahí hay el... la clave del Wi-Fi. Así que, si tienen problema, creo que eso funciona bien. Ok, bueno, sí, pero eso es la DApp, es la aplicación descentralizada. Y se construye sobre la blockchain. Y como mínimo, como tiene un contrato inteligente, el smart contract. Y eso es que vamos a ver hoy, cómo podemos escritir nuestro mismo smart contract, cómo empezar con eso. Y después hay como un interface de usuario, un user interface, que la gente puede interactuar con ese smart contract. Y acá hay como una estructura, o cómo saber si ustedes son del webtool, del mundo viejo. De ahí cómo es la... un poco es cómo lo pueden... un poco más fácil para entender cómo funciona. Así que, sí, el front-end, lo empezamos acá. Normalmente tienes como un database, donde tienes todos tus datos. Y normalmente tieneslo en AWS, Google Cloud o somewhere. O lo tienes en tu mismo database. Pero en la estructura de DApp, lo tienes en la blockchain. O por lo menos los datos que son muy sensibles y muy importantes. Porque es muy costoso, por eso hay que pensar cómo qué datos pones a dónde. Y por eso los datos más importantes se ponen en la blockchain. Después, en la app normal, tienes el server-side code. Tienes tu backend, a donde puedes ejecutar los programas en el server. Y ahora la diferencia es, acá tenemos los smart contracts, los contactos inteligentes. que ahora son... esos son el backend. Solamente también para funciones que son importantes. Pero eso es como en programas que no se pueden cambiar y que son ejecutados en la blockchain. Y después también tienes el front-end, el use-for-user interface, que normalmente es casi lo mismo. Pero hay algunas bibliotecas como Ethers.js que vamos a usar hoy también un poco. Que puedes... con qué te puedes conectar con la blockchain. Y con... es como si tenías un API y lo puedes comunicar con los datos que tienes en el smart contract. En las funciones que tienes en el smart contract. Bueno, sí, eso es la estructura. Y nosotros vamos a mirar un poco en los contractos inteligentes, acá en los smart contracts hoy. Bueno, y ahora por el fin de esa presentación vamos a ver qué son los atributos de los DEPs. Por qué hay que... qué son como casos a donde sería bien crear un DEP o en qué casos sería mejor crear un app tradicional. Bueno, que se tiene que saber que normalmente son transparentes. Así que la gente puede ver... no puede... también los datos pueden ser encodidos y no se pueden ver todos los datos en claro. Pero la gente puede ver cómo los contractos funcionan y qué transacciones gente hacía. Así que son muy, muy transparentes. Que es diferente que los... que normalmente cuando gente solamente tiene su app y su server y nadie sabe qué pasa con los datos. Nadie sabe cómo la gente interactúa con eso. Y nadie sabe si no daban los datos a otras personas. Así que por todas esas cosas, eso podría ser un caso donde sería bueno hacer un DEP. ¿Por qué es transparente? Y también, que también está interesante, es que mucha gente como saca código de otra gente y interactúa con contractos de otra gente. Que eso se hace muy interoperable. Así que mucha gente puede interactuar y eso es porque son transparentes y otra gente lo puede usar. No es que cada uno lo tiene en su propio server y nadie lo puede usar. Bueno, esos son transparentes y después, y eso es capaz lo más importante, inmutable, no se puede cambiar. Bueno, sí se puede cambiar si lo escribes que es upgradable. Así que sí, ahí se puede cambiar. Pero si no tenía la intención de cambiarlo, tampoco no se puede cambiar. Y eso es lo que es interesante. Que ahora la gente tiene la seguridad que eso no se va a cambiar. Y es como estaba escrito. Si no es como una blockchain donde alguien lo compromete, hay un hex. Si no hay eso, va a ser inmutable y la gente no lo puede cambiar. Y eso es la otra cosa que es interesante. Capaz también en países como acá, si muchas veces la gente no sabe si cosas van a cambiar o alguien lo va a pagar o algo así. Ahí sí que puede ser interesante. Si tienes algo que es inmutable y nadie puede cambiar, usarlo para esos casos. Y sí, hay que pensar en esos casos a donde sí que hace sentido, porque en otros casos no hace sentido. Porque también es más o menos lento y caro. Estamos todos trabajando en que ya no va a ser tan lento y tan caro, pero hasta ahora es mucho más lento y mucho más caro si tienes tu propio server o tienes AWS o algo así. Así que hay que pensar cuándo usarlo y cuándo no. Bueno, sí, eso es más o menos la introducción teorética. Y ahora vamos a ir a la introducción a Solidity. O no sé si alguien tiene comentarios o preguntas por esa parte. Yo creo que eso sería lo mejor. Porque solamente partes que tienen los datos sensibles, esos son los datos que hay que manejar por el blockchain. Pero los otros datos que no sé, solamente son como, que todo lo hace la experiencia mejor, por esos datos no hay que ponerlos. Solamente los datos que sí, que son muy sensibles como, no sé, que son muy sensibles como del finanzo. O también otra cosa que se puede hacer es que solamente como se puede crear como un hash, se puede encodar, así que la gente sabe que no se cambió los datos, pero también tampoco no tienen que poner todos los datos adentro. Así que solamente es como que se puede saber si algo cambió o no, pero no hay que poner todo. Así que sí, hay que ser un poco sensibles con eso, pero también todos están trabajando a hacerlo un poco más rápido. Bueno, ¿otras preguntas o comentarios? Tengo una duda con respecto al tema de la arquitectura, eso fue un poco relacionada con eso. Porque veo que hay muchas soluciones que ya se pueden formar en un sector. ¿Cuál es la solución más importante que no tiene Web2 para hacer esa transición? O sea, ¿qué hace que hagamos una web3 porque vamos a relacionar este problema que no puede ser en Google? No sé si entendió la pregunta. ¿Qué hace fundamentalmente la DAB para que se sustituya el Web2 y se implemente la solución de Web3? ¿Qué hace que sea fundamental? Normalmente, en general, que ve que sea un factor determinante para tomar la decisión de, ok, vámonos por Web3. Sí, bueno, creo que eso tendría que ser algo como eso, que sí que tendría que ser algo que, a donde la gente piensa que es tan importante que los datos son seguros y nadie lo puede cambiar, tenía que ser una cosa tan importante que también la gente no, que también está bien si tienes que pagar cada tiempo si tienes que hacer una transacción y quieres interactuar con eso y va a ser muy lento. Y así que, bueno, no creo que sea una pregunta que yo sé porque no sé si la gente va a usar o no, pero es como tiene esos trade-offs. Tiene que ser por la manera que es transparente y mutable, pero por otro es caro y lento. Y sí que hay que saber cuándo va a ser la decisión o no. Y sí, hasta ahora, más que hay son todos los finance applications que son que la gente le usa, porque ahí sí que hace mucho sentido que los datos son inmutables y también transparentes. Pero sí, como acá en la conferencia hay un montón de gente que habla sobre las redes sociales, crear eso en una nueva forma, porque ahí también nadie quiere que gente como tiene el control sobre eso. Y eso podría ser otra. Hay un montón de ideas que se pueden hacer, pero nadie lo sabe que va a funcionar o no. Bueno, ahora vamos a ir a la introducción a Solidity y por eso, y bueno, yo acá también estoy con el team de Remix, que acá también hay muy buenas camisetas, que no sé dónde son, ahí puede ser. Y bueno, nosotros vamos a usar Remix también, que es como la forma, creo, para casi toda la gente que conozco que entró en ese space usaba Remix al principio. Porque es una IDE, así que ves todo lo que haces, lo puedes llamar a las funciones de adentro solamente con un button. Y todo es muy, muy fácil. Y nosotros vamos a usar Remix ahora para aprender a Solidity. Y también hay como un módulo que se llama Learneth. Y con eso hemos hecho algunos tutoriales y hoy vamos a ver esos tutoriales. Y por eso, bueno, pueden ir acá o si no, si ya fueron a ese HackMD, ahí hay que apretar ese link y eso espero que abre la página. Así que, si ustedes ya tienen el HackMD, solamente van acá y si no, también lo pueden sacar de acá o por ese link. Así que voy a esperar un poco y a ver si funciona para todos. Y también si tienen problemas, pueden llamar y puedo venir, si no funciona. ¿Todo bien? ¿Alguien tiene un problema? ¿No? ¿Sí? Bueno, ahí el wifi, no sé si puede ser que es un poco más rápido. Bueno, voy a esperar un poco más. Y lo voy a tratar también, así que yo voy a apretar acá y puedo hacer el link también. Y de ahí, sí, tenían que ver eso, que se llama Solidity para principiantes. Y acá son los capítulos. Bueno. Sí, eso es la Remix IDE. Y lo vamos a usar un poco más tarde, pero para ahora, sí, vamos a usar el plugin que se llama Learners, que ya dijo. A ver, ¿dónde es el Home? ¿Dónde es el Home? Sí, acá es como, hay diferentes plugins y eso es el Learners. Y eso vamos a usar con ese Deep Link. Ustedes, espero que ya van directamente a ese Learners Solidity para principiantes tutoriales. Así que, ¿funciona con todos? ¿Sí? Bueno. Entonces, capaz que me voy a sentar ahora. Acá vamos a ver el principio en la sintaxis básica. Eso es que vamos a empezar. Y acá siempre hay como algunas misiones al fin del capítulo. Y eso es que ustedes, espero, no son tan difíciles para aprender. Si alguien tiene el problema, creo que el mismo problema como él tiene, es que solamente van a Remix, que se ve así. Y de ahí se puede ir a, acá el Learners, y acá se puede importar, y acá se importa ese. ¿A eso también estaba pasando? ¿Y el link directo no funcionó, tampoco? Ah, es porque tarda tanto. ¿Hay otras personas que tienen ese problema? ¿Sí? Ok, algunas. Ok, no sé por qué eso no funciona ahora. Ah, ya sé qué pasa. Cambié a la red celular y... Ah, es la red. Ok, bueno. Ok, ok, así que, no sé, ¿qué Wi-Fi están usando ustedes? Ok, ¿y el otro tampoco funciona? ¿El Defcon? Ah, el repuesto. Ok. Ok. Ok, el repósito también... ¿Para ellos? Ah, no, para mí está bien, creo. El problema para ellos. Acá es el repósito ese, que también está acá. Si no funciona, pero esperaba que funcionó así con el link directo. ¿Funcionó con el otro Wi-Fi? ¿O alguna gente todavía tiene problema? ¿Sí? Ah, tarda un poco, capaz. Ah, ¿él está bien? ¿Y ahí está todo bien? Ok. Así que espero que todos están bien. Ok, bueno. Y si no, sí, también lo pueden ver. Pueden ver a mi página acá y después, capaz, pueden ir acá o con otra gente y ver sus misiones juntos. Ok, pues vamos a empezar. Espero que lo pueden ver bien. Ok, bueno. Ahora vamos a ver al principio cómo eso es el Hello World Contract. El contrato, el programa inicial, que es muy, muy simple. Solamente para ustedes lo aprenden y empiezan a aprenderlo. Ok, no sé, toda la gente todavía tiene algunos problemas. Ok, bueno. ¿Continúo o espero un poco? Ok, capaz que puedo ver ahí también. Sí, creo que es solamente, todo es un poco lento con el Wi-Fi. Sí, 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 sí. Así que es el otro report. ¿Había en el... ¿Viste en el... ¿En el HackMD? ¿Qué puso? Acá, lo voy a poner. Es el report, si tienen problema, acá. Ok, ¿hay más gente con problemas? Ah, ok. Sí. Bueno, HackMD acá. Es acá. Bitly. Remix. Defcon. Links. We're called QR. Para HackMD. ¿Qué puso? 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 Sí, acá son todos los links y acá también pueden poner su dirección, lo podemos mandar a algún IS para después, para hacer el NFT minting. ¿Cómo? Ah sí, lo puedes editar acá. Ah, tengo que editarle aquí. Sí, capaz una última vez, porque alguna gente venía un poco tarde. Si van al HackMD, acá pueden apretar y lo pueden cambiar y lo pueden poner su dirección. Sí, acá está el link por el HackMD, otra vez, la última vez, y si no, capaz que otra gente acá lo puede preguntar y le pueden dar el link. Y si tienen ese, van acá, se va a ver así, y pueden poner su dirección acá, solamente con editar el HackMD acá, y acá lo pueden poner. Y de ahí están bien para ahora y eso lo vamos a usar más tarde. Ok, y si tienen problemas acá, también pueden preguntar a alguna otra gente que ya lo hizo. Pero espero que eso todo funcione para todos. Ok, y ahora el tema de Learners. También van a encontrar en ese HackMD, tenía que funcionar solamente ese link. Si no funciona, la alternativa es que solamente va a Remix, andan a Remix.eserium.org, y de ahí se pueden activar el plugin, acá, el Learners, y de ahí pueden importar ese repo. Y, bueno, depende del Wi-Fi, tenía que funcionar, y ahí se llama Solidity para principiantes. Y eso es lo que miramos ahora. Ok, si tienen problemas, capaz que otra gente acá lo pueda ayudar, o también puedo hacer como una pausa cuando terminamos eso. Así que ahí, después de, cuando finalizamos ese contrato, después de eso va a ser una misión pequeña, y ustedes pueden trabajar en eso, y gente que tiene problemas me puede avisar. Ok, bueno, empezamos con ese, como el Hello World Contract, así que es el contrato muy, muy simple para ustedes, para que entiendan la sintax básica. Al principio acá vemos la licencia, qué licencia ese contrato tiene, y eso no es tan importante por ahora, pero acá también tienen como licencias que pueden ver, cuál es buena para ustedes, pero si empiezan ahora, eso no va a ser muy importante. MIT, licencia MIT, es una que mucha gente lo usa. Bueno, pero si no la tienen tampoco es tan malo, pero van a tener como un warning acá, no es un error, pero dice que sería bueno tener como una licencia acá. Bueno, esa es la línea primera acá, y después vamos a, tenemos la palabra clave Pragma y Solidity, y ahí tenemos que, ahora tenemos que decidir, qué versión de Solidity vamos a usar a escribir el contrato. Y ahora acá tenemos el techito, no sé, en inglés el carrot operator, que nos dice que nosotros vamos a usar una versión 8.3, o 0, 8.3, o más alto, pero no más de 9, y por eso tenemos el techito acá, porque con los cambios grandes, como 9, o 7, o 6, ahí sí se cambian como cosas que se pueden romper, y que se puede romper el contrato y que ya no va a funcionar si usas con una versión más vieja. Pero como si hay cambios pequeños, si tienes el 4 y 5, ahí nada se va a romper. Así que, sí, ahí vamos a decidir ahora, pero para el compiler, y si otra gente quiere usar el programa, y Solidity se cambia muy rápido, así que para saber como qué es la versión con que estaba escribida, tenemos que decidir cuál versión estamos usando ahora. Bueno, después tenemos acá la palabra clave contract, es como el contrato inteligente, el smart contract, como el nombre del programa que vamos a escribir, y con eso lo inicializamos, y después le damos un nombre, y normalmente no hay que capitalizarlo, pero es como una buena práctica. Y nosotros lo llamamos Hello World, porque es el principio del programa, y el programa principiante para ustedes, y ese es el nombre y ya está. Y después acá tenemos el programa, el smart contract, que es muy, muy simple. Y ahí vemos, acá tenemos una variable, y la variable, pero vamos a ver un poco más tarde qué significa, es una state variable, una variable del estado, y eso significa que esa variable, o el valor de esa variable, vamos a poner en la blockchain. Eso va a ser algo que va a estar en la blockchain. Y tenemos esa variable, y después asignamos un valor a esa variable, y el valor es Hello World, que es un string, que se ven acá. Muy, muy fácil, y también tenemos que decir qué tipo es esa variable, y porque sabemos que es un string, ponemos acá el tipo, que es string, y después hay una cosa nueva acá, que es la visibilidad, y en este caso es público, que significa que lo podemos accesar de afuera del contrato. Pero después hay también más por la visibilidad y qué significa. Pero para ahora solamente hay que saber, ok, eso es como la cosa más sencilla, más fácil que se puede crear. Bueno, ese es el contrato, y también lo podemos interactuar con ese. Ok, bueno, acá es capaz que, antes que vamos a ver la misión que ustedes tienen, solamente para ustedes también lo pueden usar un poco, es que es la cosa buena de Remix, es que lo voy a enseñar un poquito. Así que acá hay el File Explorer, y ahora estamos todos en el tutorial, así que ahora eso no es tan importante, pero después vamos a ver cómo con ese lo pueden crear nuevos programas, nuevos files, Solidity, y también lo pueden abrir, y todas esas cosas pueden hacer acá en el File Explorer. Después acá es el Compiler, donde lo podemos compilar, pero también se puede hacer con Control y S, si quieren compilar el contrato. Como el Solidity es un lenguaje High Level, y después que está en la blockchain es el Bytecode, acá, que hace el Compiler, y con eso también sabemos si tenemos algunos problemas, pero no es tan importante por ahora. Y después acá tenemos el tab por deploy y run transacciones, y eso lo vamos a usar más tarde, pero ahora tengo como una virtual machine, como una versión de blockchain que está en mi browser, que yo puedo usar, y eso lo hice acá, y ahora yo voy a deploy, a poner el contrato en la blockchain de mi browser, con solamente apretar ese botón deploy, y acá está el contrato en mi blockchain, y acá, ahora pueden ver que nosotros no tenemos una función para retornar el valor de grid, pero tenemos un botón acá, no demás. Y eso es porque si tenemos visibilidad público con State Variables, también automáticamente tenemos esa función. Pero eso no es tan importante para ahora, pero solamente para ustedes pueden ver que podemos interactuar con ese contrato muy, muy simple. Bueno, eso para ahora no es tan importante para ahora, pero para ustedes para saber, y después vamos a venir otra vez por eso. Así que para ahora está todo bien, solamente a continuar con el tutorial. Ok, es un poco pequeño acá. Así que mejor empiezo de nuevo. Bueno, ahora que ustedes espero que entendieron todo eso, acá hay una misión, que es ustedes que borren el contrato, eso, y creen su mismo nuevo contrato, que se llama ahora, ya no se llama Hello World, pero se llama MyContract, y también la variable ya no se llama Grid, pero se llama Name, y eso es importante, no es nombre, pero es Name. Y también todavía es el tipo string, y vamos a asignarle un valor que es eles de nuevo. Y bueno, eso es la misión para ahora, para que ustedes lo aprendan. Y es muy, muy fácil, lo sé, pero está bueno para todos ustedes, capaz lo prueben y vean cómo va. Bueno, lo voy a dar como cinco minutos, o diez minutos. Sí, sí, se pueden ir a la Solidity Documentation. Y ahí siempre está bueno, ahí a Latest, para saber cómo, qué versión está lo mejor. Y ahí, so you recently released the 0.8 version, eso es la que ahora está la estable. Pero eso es, y es importante si lo ven en Google, que no solamente van a alguna versión, porque siempre va a ser una versión vieja, así que es importante que van a la Latest acá. Ok, bueno, así que sí, lo voy a dar como cinco o diez minutos. Vamos a empezar con cinco. Y sí, si tienen problemas, o algo, ok, bueno, y también creo que ahí, ese tablet ahí, el Remix, también lo pueden ayudar, si tienen problemas. Ok, creo que el timer ya se apagó. Ah, me pueden poner en el, ok. Sí, bueno, funcionó para todos. Y bueno, se tenía que ver, bueno, muy fácil, se llama, solamente para la primera vez, para ver cómo se usa eso. Muy fácil, no. Ahí estamos. Y, bueno, no errors, así que estamos bien. Sí, así tenía que funcionar, si no, debía tener un problema. Bueno, espero que estén todos bien, así que vamos al próximo capítulo. Tipos de datos primitivos. Así que ahora sabemos cómo crear un contracto muy, muy fácil. Y ahora vamos a ver a datos primitivos, ahora muy, muy primitivos. Solamente hay bool, uint, int y la dirección address. La address, capaz que ustedes no lo conocen todavía. Los otros, capaz que sí, que la conocen. Sí, acá también una cosa que dijo otra gente acá, es que usamos acá los contractos que usamos en esa clase, en esos tutoriales. Son de Solidity by Example, que es un muy buen proyecto también con la comunidad, donde hay un montón de best practices de contractos. Acá pueden ver como un montón de contractos que DeFi, todos esos contractos. Y nosotros, ¿qué hacemos ahora? Nosotros vamos por estos contractos, pero con un poco más de explicación. Pero acá, si quieren saber más, también acá hay un montón de diferentes contractos. Y acá nosotros, por ejemplo, ahora estamos a Primitive Data Types, datos primitivos. Sí, eso también, el link también está adentro del tutorial. Pero solamente para ustedes, para saber por qué usamos esos contractos, es algo que la comunidad está creando. Y los contractos que estaban con todo el tiempo, que gente ayudaba mucho. Así que ahora vamos a ver los datos primitivos. Lo primero acá es Boolean, que puede ser verdadero o falso. Falso, y que en nuestro caso acá, lo llamamos Boo. También es público, se puede accesar de afuera. Y el tipo es Boo, que está acá. Y acá lo ponemos True, que es verdadero. También puede ser False. Bueno, eso ya para el Boo, no hay mucho para decir ahí. Y después tenemos algo acá que se llama Uint, que es el Unsigned Integer. Y eso se puede, capaz para aprenderlo, que es un poco más fácil para saber qué significa. Es que el sign, el signo, es algo como así. Y como el negativo acá, el Minus, que tenemos así. Ese es un signo. Pero nosotros el Unsigned es que no tiene. Así que solamente puede ser como positivo o cero. Porque esos no tienen algo, un signo adelante de eso. Así que por eso se llama Unsigned Integer. Y eso sí, significa que no son negativos Integers. Sí, y eso tenemos el Uint. Y después, con ese Unsigned Integer, el Uint, podemos seleccionar acá como declarar cómo que grande es que tenemos en esa variable. Así que acá lo podemos especificar, tenemos 8 bits, y así que lo podemos llamar Uint 8. Y ahí ponemos como número, qué podemos poner adentro. Acá también son como los ranges con qué lo pueden poner ahí adentro, qué números. Y si no tenemos nada, es como un Uint, es lo mismo como 256. Así que eso es lo mismo si poníamos eso acá. Bueno, y eso es el Uint. Son números positivos. Y después, si podemos especificar, si sabemos como qué grande van a ser, podemos especificar como qué grande que son, cuántos bits. Y lo mismo, casi lo mismo tenemos acá con Integers. La diferencia es que también pueden ser negativos. Y al último tenemos la dirección, la Address, que se usa mucho en Ethereum, que es la dirección que ustedes tienen como un account, external account, como un account que ustedes tienen con una adresa acá, que lo pueden manejar, que pueden hacer cosas en el universo Ethereum con eso. Pero también los contractos tienen una dirección. Así que si ustedes quieren interactuar con un contracto, también usan esa address. Y sí, la dirección, la address, acá tiene 20 bytes. Y sí, ese es el tamaño de la address. Y después hay también otras versiones, como una versión especial, la address payable, donde pueden mandar, recibir y ser. Pero eso para ahora no es tan importante. Acá, lo último, acá, también capaz ese capítulo tampoco es tan importante, solamente que ustedes conocen algunos datos primitivos y van a usar muchos de esos datos. Y acá el valor que van a tener si no está definido. Así que acá el Boolean va a ser false, Uint va a ser cero, Int va a ser cero, y la dirección va a ser esa dirección. Bueno, sí, eso, muy fácil. Ahora vamos a ver, acá es la misión otra vez. Sí, crear una nueva variable, new address, que es pública, que es una address. Y ahora eso es un poco complicado, así que ahí tienen que pensar un poco, porque no tenemos la solución fácil acá, pero sí que van a poder hacerlo. No tampoco es tan difícil. Y si tienen que poner como un valor acá que funciona, no pueden poner cualquier valor, pero tiene que ser un valor que podría ser una dirección de eServio. Así que esa es la misión, la primera, crear esa variable. Y después una variable otra vez negativa y que es pública. Y ahí tienen que saber cuál es el tipo, pero creo que después que vimos eso también van a saber cuál debe ser. Y después la última nueva variable va a ser newInt. Y eso también es un poco difícil, puede ser. Ahí también tienen que pensar cuál es el tamaño más pequeño y también el valor más pequeño. Así son, sí, esa es la misión tercera. Y la primera y la tercera, capaz que es un poco difícil. Bueno, pero vamos a poner otra vez cinco minutos. No, capaz un poco más, siete minutos. ¿Qué es el nombre? Moritz. 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 Sí, es alemán. Sí. Okay, ¿cómo está pasando? ¿Quieres más tiempo? ¿Es todo bien? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, creo que vamos a ir adelante. Si no tienes la solución, puedes también hacerlo después. Y tal vez no voy a ir a la atención. También puedes mostrar la respuesta, como ves aquí. Y luego vas a tenerlo. Oh, perdón. Disculpa. Cambió en inglés. También pueden ver, como si ustedes todavía no saben la pregunta acá, también pueden ir acá a show answer. Si no, también pueden tener más tiempo después y lo pueden probar. Por eso también no vamos a ver la solución. O si quieren, también podemos ver la solución. Pero capaz que si ustedes quieren que continúe más tarde, ¿no la vemos? Vamos a ver la solución y continuamos. Bueno. Vamos acá. Check answer. Acá, bueno, la dirección acá, lo más fácil sería solamente poner la dirección acá, que es la default address acá. Pero lo mejor sería que si ustedes ya estaban usando Metamask, también lo podrían copiar en la adresa suya y lo poner acá adentro. Que también podría funcionar. Después acá, eso era fácil, solamente un integer negativo, ¿no? Podría ser cualquiera. Y después acá, la más pequeña es con el 8-bit y después el valor más pequeño es el 0. Así que sí, esas serían las soluciones para esa misión. Y bueno, continuamos. Vamos. Sí, pero tenía que ser una que funciona, que es una valid Ethereum dirección. Pero sí, lo más fácil sería solamente tomarla de acá o lo más fácil todavía sería solamente la default, que está esa. Ok, ahora vamos a ver un poco rápido a las variables. Acá tampoco es algo muy, muy interesante o algo muy difícil. Y sí, por ahí vamos a ver las cosas más fáciles y después ustedes pueden continuar un poco. Así que tenemos tres tipos diferentes de variables. Que tenemos los variables del estado, que esos ya hemos visto nosotros, ¿no? Los state variables, que son esos que vamos a poner en la blockchain y si cambia algo, el valor de esa variable también, eso se cambia en la blockchain. Y también por cambiarlo tenemos que hacer una transacción. Por eso, ¿por qué queremos cambiar algo en la blockchain? Y sí, esos también cuestan plata. Así que, oh, Ethereum, no plata. Así que, sí, así que esos son los del estado, porque cambia el estado, el state variables, el state of the blockchain, o el contrato. Y sí, eso acá, tenemos acá, son afuera de una función. Después tenemos acá variables locales, local variables, que tenemos acá adentro de una función. Y después vamos a ver también a funciones, eso va a ser el próximo capítulo. Y ahí tenemos como una función, do something, vamos a ver en más detalle en el próximo capítulo en funciones. Pero también pueden ver que eso es como una variable que solamente existe entre esa función. Así que es una local variable capaz que la mayoría de ustedes también lo sabe. Y esos serían los globales, pero no son globales, esos son state variables y esos son los globales. Pero sí, esos son los locales que no vamos a poner en la blockchain, eso no va a cambiar. La blockchain solamente existen cuando ejecutamos y llamamos la función, en ese caso la do something. Y después tenemos los variables globales, y eso también, alguien dijo que sería bueno si podíamos tener la INS address, la INS dirección de una dirección. Y sí, con ese, eso sería un poco diferente, pero esos variables globales, también se llaman special variables o variables especiales, como son variables que podemos usar para saber algo de la blockchain, como el estado de la blockchain o cosas de la blockchain. Es más que solamente una función, pero una variable que nos da más informaciones. Por ejemplo, tenemos acá dos, uno es el block timestamp, que mucha gente como usa, que no hay una manera fácil para saber como cuánto tiempo es, pero el block timestamp como es una manera de saber eso. Así que ahí podemos saber cuál es el timestamp del current block. Que algún miner puso como un nuevo block y eso tiene el timestamp y eso podemos saber. Después acá tenemos, esa es una muy importante que van a usar mucho, que es con el message.sender. Y eso es que lo llamamos, el valor de esa global variable va a tener el valor de la persona o de la entidad que llama esa función. Así que con eso, la persona o la entidad no tiene que poner su dirección acá adentro, pero ¿por qué podemos usar esa variable global message.sender? Con eso podemos saber cuál es la dirección de esa persona. Sí, la address of the caller. Y hay un montón de diferentes variables globales que lo pueden ver acá también en la documentación de Solidity. Sí, acá pueden ver algunas. Y eso también va a ser bueno para la próxima misión. Porque ahí la misión es para crear una nueva variable, estado pública, llamada block number. Que es un UNT. Creo que capaz que eso no se dice acá, pero es un UNT. Y lo que queremos hacer es que asignar el valor del actual número de bloques de la variable del estado block number. Eso va a ser un poco, capaz suena un poco raro, pero si ustedes ven a la documentación, capaz que van a encontrar algo que va a funcionar por eso. Así que sí, acá vivíamos en ese capítulo a diferentes variables. El state variable, local variable y después a esas variables globales. Y eso está bueno a jugar un poco con esas variables globales. Y sí, con el link que hay acá, pueden ver la documentación y después capaz que pueden encontrar la solución por esa misión con eso. Ok, así que lo doy otros cinco minutos y creo que después tenemos una misión más. Y después de eso, vamos a ver cómo usar el script para minting un NFT. Así que una más, una misión más y estamos listos con eso. Ok, así que espero que el tiempo estaba suficiente. Y ahí había alguna gente que tenía la solución. Que acá tenemos un UNT público que se llama block number que tenemos acá. Y después acá usamos esa variable global o variable especial que usamos block.number. Y ahí le tendremos. Ok, tenemos un poquito poco tiempo. Así que vamos al próximo capítulo. El último capítulo para acá. Ok, vamos a ver ahora a funciones. Así que acá tenemos ese contracto que se llama simple storage. También otra vez es parte de acá, de SolidityByExample. No sé dónde está ahora, pero sí debía estar acá al principio. Y eso va a ser muy fácil. Tenemos como un número, un UNT. Así que es como un, la variable se llama num, es un UNT, es público. Sí, lo mismo que hicimos antes también. Es un state variable, variable del estado. Y ahora tenemos la cosa nueva que sí, solamente lo declaramos, pero no le vamos a enseñar un valor ahora. Así que ahora tenemos las funciones para hacerlo un poco más dinámico, a donde lo queremos dar un nuevo valor y también queremos leer el valor de esa variable. Así que por eso creamos una función. Y la palabra clave, muy fácil, también se llama función. Y después lo podemos dar un nombre. En nuestro caso usamos el nombre set, porque lo queremos poner un nuevo valor. Después acá tenemos los paréntesis, acá tenemos los parámetros para esa función, que en nuestro caso lo llamamos también num, pero para saber la diferencia tenemos un guión bajo acá. Así que sí, eso es como la, para saber que esa es la diferencia de esa, pero también lo vamos a usar para eso. Y después tenemos que decir también qué tipo es, y en nuestro caso es un UNT también, porque lo vamos a usar para entrar un nuevo valor en el num. Así que en las variables del estado que tenemos acá. Así que eso tiene que ser lo mismo. Y después tenemos que decir otra vez, acá tenemos la visibilidad, así que quién puede usar esa función. Y si lo ponemos público, todo lo puede llamar. Así que nosotros y toda la gente en todo el mundo, puedo llamarlo de afuera del contrato. Así que eso es lo que queremos hacer para también usarlo. Y al final acá, adentro de la función, lo aseñamos el valor del parámetro guión bajo num, al state variable solamente el num. Y de ahí ya estamos. Muy fácil, así podríamos poner un nuevo valor a nuestra variable. Y ahora tenemos acá cómo leer una variable del estado. Y por eso creamos una nueva función que se llama get. Y ahora en los paréntesis acá no tenemos nada adentro, porque solamente hay una. No tenemos que especificar qué queremos, solamente hay una cosa que podemos devolver, y eso es el num. Así que no hay que poner algo acá especial. Otra vez va a ser público. Y acá hay una cosa nueva, que es ahora una palabra clave que se llama view. Y con eso la podemos diferenciar, esa función. Y eso es una cosa nueva de Solidity y Blockchain, que ustedes no van a ver creo en otros lenguajes de programación. Y eso es que con el view ahora decimos que no vamos a cambiar el estado del blockchain. No vamos a cambiar acá nada. Solamente queremos leer algo de la blockchain, pero no queremos cambiar algo. Así que no hay que hacer una transacción. Con eso, porque cambiamos algo, así que el valor que tenemos acá dentro de esa variable, en la blockchain, eso va a cambiar. Y porque lo cambiamos, tenemos que hacer una transacción. Así que hay que pagar para eso, y eso va a ser una nueva parte de la blockchain. Y si esa transacción va a ser parte de un block, que va a ser en la blockchain. Y eso es porque queremos cambiar algo, y eso va a cambiar en toda la blockchain, en toda la gente que tiene una copia de eso. Así que hay que pagar para eso. Pero acá, como solamente queremos leerlo, no hay que hacer una transacción. Bueno, y eso se puede decir con la palabra view, también hay una otra palabra que se llama pure, que no vamos a usar hoy, pero también van a encontrar acá en ese tutorial, si quieren seguir con eso. Y eso, el pure, es que ni un vamos a leer algo, solamente hacemos una computación. Pero eso no lo vamos a usar ahora. Y después acá tenemos que definir qué son los tipos que vamos a retornar. Y en nuestro caso vamos a retornar solamente el UNT, porque vamos a retornar el num que tenemos acá, de la state variable, y ese num es un UNT, así que va a ser el tipo UNT. Y después solamente vamos a retornar el num, con el return, palabra clave return. Y bueno, eso ya está. Y con eso la pueden compilar y también acá lo podemos ver cómo funciona. Vamos a apretar acá deploy. Y acá con set vamos a poner dos. Y acá tenemos el dos. Tres. Tres. El negativo. Eso no funciona. Porque es un UNT. Y acá también tenemos, porque es público acá, también tenemos la otra función que tenemos automática, que ya dijo, para devolver el valor. Bueno, eso era el final capítulo acá. Y creo que acá hay una moción que es muy fácil, si la quieren hacer. Crea una variable del estado público llamada B, cual es del tipo BULL, y se inicia con TRUE, y después crea una función pública llamada GETB, que devuelva el valor de B. Si eso debe ser, creo que eso va a ser fácil, no vamos a tener muchos problemas con eso. Así que voy a poner capaz tres minutos. Y también había una pregunta, creo, ¿no? Sí. Ok. Sí, la última media hora que tenemos. Así que si vamos a ver la solución para eso. Ok. Como dijimos, crear una variable del estado público llamada B, sí, y se inicia con verdadero, TRUE, que tenemos acá. y después creamos otra función que llamamos GET-B, y eso devuelve el valor de B. Sí, tenía que ver como así, y sí, espero que ustedes, eso creo que no era tan difícil. Es decir, que hay muchos problemas, lo vi, es con el que, que si vas a check answer, si tarda un tiempo, y no la página, dice que time out, o algo así. Así que, normalmente, tendría que funcionar un poco mejor, si el internet, si el wifi está rápido. Pero, si van a tener como problemas, también en la casa, o algo así, nos pueden avisar, o normalmente también se pueden, como solamente apretar reload, y de ahí tendría que funcionar. Pero sí, avísanos si hay problemas con eso. Pero bueno, vamos a ver que acá, como nosotros vemos, a la sintaxis básica, tipos de datos primitivos, variables y funciones. Después hay funciones vista y puro, eso ya hablé, que también como eso es el puro, el pure, y la view, que ya vimos acá. Después hay modificaciones, modificadores y constructores, que eso también está interesante, input y output, es un poco más complicado, visibility, control flow, estructuras de datos un poco más complejas, loops, hay un montón de otras cosas, que ustedes, si quieren, pueden continuar, a ver todo eso. Después tenemos como transacciones acá, y eso es para principiantes, participantes, es algo que es más o menos fácil, y todos esos contractos, vienen de los contractos de Solidity by Example acá, que creo que son muy buenos, y es algo que mucha gente usa, y después también, si tienen como más interés, también pueden ver acá esos contractos, como verifying a signature, cosas muy interesantes son acá, y creo que eso va a ser también, va a ser muy bueno para aprenderlo. También tenemos acá como los IRC 721, el NFT contracto, y eso es algo que vamos a ver ahora, porque eso que es el tercero parte del workshop, es a ver cómo podemos mint un NFT, y capaz un poco podemos ver qué es un NFT. No tenemos tanto, tanto tiempo, pero espero que lo podamos hacer. Bueno, vamos a, acá, eso era el curso Solidity para principiantes, pero también hay otros cursos, cursos de Solidity NFT, de IRC 20 token, y un contracto de subastas. Acá es como un poco más complicado, ya es como un contracto, o cómo hacer un contracto de subastas. Eso de un NFT. Eso es ya un poco más complejo, pero eso, ahora vamos a ver un poco en lo del contracto de NFT. Solamente un poquito, porque no tenemos tanto tiempo. Pero, bueno, no voy a, no voy a ir a la introducción, pero también ustedes lo pueden leer. espero que, voy a intentar explicar un poquito. Hay dos, dos diferentes tokens, y como también el token, como ustedes ahora, han visto cómo crear contractos inteligentes. Y con esos contractos inteligentes, también se pueden manejar tokens. Y los tokens, espero que cada uno de ustedes lo conoce, o escuchado de NFTs, y esos tokens tienen que ser manejados de algo. Y esos tokens se manejan por también contractos, como los contractos que ustedes lo vieron. Y esos contractos, la gente lo escribe, y después tienen un token, y después pueden hacer cosas con el token. Ya lo expliqué en el principio, que hay esas monedas, los tokens ERC-20, que era muy popular en 2017, que ahí la gente hizo un montón de ICOs, Initial Coin Offerings, donde la gente puso sus monedas afuera, como escribió un contracto de tokens, de monedas, y después dijo que van a hacer algo con eso. Bueno, eso era muy famoso cinco años atrás, y ahora, que es muy famoso en los últimos años, son los non-fungible tokens, los NFTs. La diferencia es con el fungible token, que todos los tokens son lo mismo, es como una moneda, y el non-fungible token, todos los tokens son diferentes. Así que, por ejemplo, si quieres crear una moneda, o votes, o algo así, podría ser que todos son los mismos, y lo puedes intercambiar, pero si, por ejemplo, quieres poner una obra de arte, o algo que es especial, es diferente, lo usas con un NFT. Sí, y con esos contractos, que también, para que son interoperables, y la gente lo puede usar como en sus wallets, o también pueden interactuar con estos contractos, para que todos esos tokens se puedan usar, se pueden usar sobre el ecosistema, por eso, hay un estándar de tokens, y eso es el estándar que se llama como ERC20, o ERC20, o ERC721, para los NFTs. y nosotros vamos a ver un poco el ERC720, y creo que está acá. Bueno, esto tiene el interface, así que tienen funciones, que todos que usan ese estándar, van a tener esas funciones, y eso está bueno, porque así, si crees algo, lo puede ser, por ejemplo, si quieres interactuar con un wallet, o si quieres interactuar con otro contracto, sabes que va a tener esas funciones, y lo puedes usar. Bueno, vamos a verlos, acá también hay eventos, pero no vamos a andar en eso. Hay como funciones, por ejemplo, balance off, a donde con esa función, se sabe la dirección de alguien, cuántos de esos tokens esa gente tiene. Esa es esa función balance off. Tiene la función owner off, así que cada token en el NFT estándar tiene una token ID, así que el contrato puedes mint un nuevo NFT y siempre va a tener otro ID. Así que puedes saber de cuál de ese ID cuál es el dueño de eso, cuál es la dirección de eso. Y después también lo puedes transferir a otra persona, que es una función muy importante. Acá tenemos otra forma de transformar y también approve, que significa que otra gente lo puede manejar los tokens para esa gente. Y acá se puede ver si está approved y eso es bueno, no vamos a ver todo en total, pero que es importante, que ya se ven, no hay tantas funciones, hay algunas que son importantes y esas que son las funciones que ustedes si quieren usar o si quieren hacer su mismo ERC 721, su mismo token contracto, lo pueden usar o van a usar ese estándar para otra gente lo puede usar. Y una implementación de ese estándar lo tenemos acá de Open Zeppelin, que es una compañía muy famosa para hacer contractos que ya un montón de gente, tiene muchos audits, mucha gente lo ve y ve si todo funcionó y esa es una implementación de eso, por ejemplo, que va a tener todas esas funciones que vimos como el Proof, pero que vimos nosotros era el interface y que vemos ahora es que como algo implementó todas las funciones y todavía más que ellos tienen acá dentro. Bueno, eso es como un contracto de NFT y que se puede hacer también en Remix que está muy bueno, es que por ejemplo acá usamos un contracto de Open Zeppelin de ese ERC 721 acá y solamente lo importamos del GitHub de ellos y acá creamos nuestro mismo ERC o mismo NFT en contracto y se ve así nomás. No tiene mucho más que eso porque usamos toda la implementación de ellos lo damos un nombre tenemos un símbolo y acá ponemos donde le ponemos la metadata de ellos. Bueno, eso solamente es una introducción muy rápida por los NFTs y si quieren ver más lo pueden ver en ese curso. También tienen la función acá Mint así crear un nuevo token con un ID un nuevo NFT de ese contrato pero yo quería explicar eso porque que vamos a hacer ahora es que vamos a mint un NFT de Remix que es como un reward y eso es también otra cosa que se pueden hacer con Remix es interactuar con ejecutar un script y un script así que podemos usar una biblioteca como ethers.js y con eso podemos escribir javascript también o typescript en ese caso y podemos mint en ese caso el NFT y eso es que vamos a ver ahora que no va a durar mucho pero capaz que vamos a tener algunas complicaciones con el wifi y por eso puede ser que dada un poco más pero eso solamente quería dar una introducción por los NFT y también pueden preguntar después si quieren saber más sobre eso pero para saber que no es tan complicado y se pueden usar contractos que ya existen y nosotros usamos un contracto así para dar los Remix Rewards ok bueno que hay que hacer es más o menos seguir que nos inscritamos acá espero que cada de ustedes ya pusieron la dirección suya acá y ya veo que hay un montón así que espero que sí nosotros que vamos a hacer primero es clonar ese repo así que voy a ir acá vamos a ver ok acá estamos en el file explorer y acá hay un botón acá para clonear un git repository acá tenemos que poner la url y eso es el repository que queremos usar así que eso es que voy a clonear eso es que ustedes van a encontrar acá ok eso es que dijo que puede ser que tarde un poquito el repósito es un git hub donde lo guarda si está acá ya tenemos lo van a encontrar acá son los contractos si lo clonearan lo van a encontrar acá y acá lo ven nosotros tenemos ahora funcionó acá tenemos contracts y acá tenemos ese contracto remix reward upgradable y eso es un contracto y acá también van a ver que acá también usamos un montón de los open zeppelin contractos también y eso también es como un contracto de nft un poco más complicado puede ser pero acá lo pueden ver pero nosotros no vamos a andar sobre eso y ahora hay que compilar eso lo pueden hacer así y eso puede ser que va a tardar un poco también ok eso se ve bien así que hicimos eso clonear complear y ahora vamos a ver el script que queremos usar vamos a andar al file explorer otra vez y acá tenemos scripts y acá tenemos el remix a mint y eso es el script y acá ven que eso es typescript acá también typescript y tenemos acá importamos ethers que es una biblioteca muy famosa para conectar y acá ahora tenemos la dirección del contracto que ese contracto que ustedes ven acá ya lo deployamos eso es live on blockchain de ethereum en optimism y después que hay que hacer conectamos con ese contracto y nosotros queremos que llamar la función save mint acá y para eso queremos a mint un NFT a una nueva dirección así que ustedes la dirección que ustedes puso en la acá dentro yo por ejemplo puso esa ahora lo pueden poner acá adentro y ahora el scripto debía ser listo ahora la última cosa que tenemos que hacer es conectar tu optimism así que espero que ustedes vieron acá las instrucciones acá que se pueden instalar metamask se pueden ir acá nomás apretar a connect y después deberían ser conectados acá a optimism debería ser optimism acá y ahora acá se puede conectar a a optimism también y acá nosotros vamos a usar ese injected provider metamask que significa que ya no usamos la virtual machine del browser pero usamos la conexión que tenemos con metamask que en nuestro caso es la conexión a optimism y ahora si es esa dirección que tiene un poco de ether acá también vemos que tenemos un poco de optimism ether así que eso debería ser suficiente y ahora podemos ejecutir el script así ahora ven que metamask me dice que tengo que firmar esa transacción pero acá y ahora vemos si todo funcionó public mint se ve bien y acá tenemos también ese remix rewards acá abajo es como una página para ver los rewards y yo a ver si yo ya estoy acá capaz tengo que conectar si capaz que tarda un poquito pero pero se ve que acá funcionó interactuado con el contrato y tengo ese token bueno eso era la como si como mint de ese particular script y no sé ahora creo que ya estamos casi listos con el tiempo ya estamos un poco más del tiempo así que si eso no funciona para ustedes también yo pensó que si alguna gente lo quiere continuar con eso y porque sé que la red acá es un poco lento también podemos ir al hackerspace abajo y lo pueden tratar ahí y yo puedo ir para algunos minutos si si lo quieren probar ahí también lo podemos probar pero ya no sé si tienen algunas preguntas lo están tratando y tienen problemas en algún lado me avisan ok se ve que todos están haciendo algo así que espero que funcione ok la pregunta era bueno después de conectar con metamask en remix solamente ejecuté el script así que solamente me fue acá y apretó ese botón pero si tenemos que tener conectado con metamask que se ve acá y si tenemos que está en optimism que está acá que creo que es el custom 10 network y hay que tener un poco de id así que hay que ver si tienen un poco de id porque si no no va a funcionar si no 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 tienes suficiente id vas a tener un error acá que se dice insuficiente id creo que el contrato es que ustedes no saben pero que es que tenemos como un whitelist donde pusiéramos las direcciones que ustedes ponían acá así que ustedes creo que pueden con esa dirección pueden mint un NFT dos NFTs pueden pero no más de eso así que lo pueden ejecutar dos veces pero no más así que también para otra persona si quieren lo pueden ejecutar ¿de qué? ¿de qué? creo que es un IPFS pero no sé la verdad que no sé creo acá tenemos el flyer explorer acá lo puedo abrir los contractos eso es el contracto que compilé eso es el contracto que se puede que se hay que compilar y después acá hay el script que es el typescript que hay que ejecutar después de eso está compilado y hay que ser conectado con metamask por sí y eso debe ser todo aparte también conectado a optimismo ah no la imagen no se puede cambiar porque la metadata está está en el contracto no se puede sí está en el contracto a veces sí se puede pero así no ok bueno creo que no sé cuál es lo próximo no no hay nada después ok bueno entonces también creo que pueden estar un poco más acá pero el workshop oficial terminó pero voy a estar un poco más acá si tienen problemas lo pueden ver pero sí hay como las camisetas ahí y si quieren sí solamente continúan con el con el workshop y gracias a todos que estén acá muy bueno hasta la próxima bye 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 chau 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 Gracias.